Hola chicas, bienvenidos a My Makeup Corner. ¿Cómo están? ¡Hola! Bueno, el día de hoy me dejaron pensando porque en mymakeupcorner.com estuvimos chateando y estuvimos hablando acerca del tema de cómo escoger sombras y cómo escoger pinceles y después me dejaron como cinco correos hoy también acerca de ese tema y ese es el tema de hoy, así que les voy a platicar y espero que todos estos tips les ayuden a escoger sus sombras y sus pinceles. ¿Cómo vas a escoger una sombra? Creo que a veces tenemos hasta la idea de que entre una sombra más cara sea es mejor, de mejor calidad y pues entre más barata sea como que pues no, no es lo mejor, ¿no? Pero creo que tenemos que salir de esa mentalidad y ver de que realmente obviamente tú sabes que una sombra es buena cuando tiene buena pigmentación y te está dando un resultado que tú estás buscando. Por ejemplo, aquí les voy a sacar ya mis sombras, no algunas que tengo, voy a probar varias. Vamos a empezar con esta. Yo estoy viendo estos colores, están este... tienen mucha intensidad y yo digo, ay bueno ese azul me gusta y yo lo quiero probar. ¿Qué es lo que hago? Si tú vas a una tienda, pruébalo primero, lo vas a ver en tu dedo, te lo puedes aplicar atrás de tu mano y ver el color. Ustedes creo que lo van a ver bastante bien ahí en la pantalla. La intensidad es bastante buena, no es así como que súper fuerte, pero es muy buena. Esta ventaja de esta paleta es de que al mojarla se vuelven más intensas. Entonces así se ve, seca y ya mojada, se ve súper súper intensa. Entonces tienes que probarlo de ambas maneras. Esa es la ventaja de poder ir a las tiendas y probarlas y a diferencia de ir a las... no sé cómo le llaman los mercados tipo... donde vas a comprar Maybelline, Revlon, L'Oreal, que vienen ya empaquetadas porque no las puedes probar. Ahora, lo ideal es que en ese caso investigues antes de comprarla. Pregunta, oyes, L'Oreal es bueno, oyes, esta marca es buena, y tú, amiga, ¿tú qué pensaste? Y en base a lo que te digan, tú lo puedes comprar, porque así ya sabes, vas comparando. Bueno, estos me dijeron que sí, estos me dijeron que no, cuántas, cuáles... Entonces ya de ahí tú vas tomando tu información. Lo más importante, siempre tener información antes de comprar los productos. Otro ejemplo que les quiero dar es, por ejemplo, esta paleta. Esta paleta tiene varios colores. Vamos a probar este rosita de aquí. Vamos a ver qué tan intensa es. Sí tiene buena pigmentación. Hay veces donde tú estás viendo los colores y como que ya a veces no agarran. Entonces, si no te está dando el color que tú estás viendo en el cuadrito, en la sombrita, no la compres, porque lo más seguro es que no te vaya a rendir, no se te va a ver. No les ha pasado, se compran unas sombras y se la ponen, se la ponen, se la ponen y nomás no ven nada. Es horrible, es horrible. A mí me ha tocado regresar varias porque digo, esto es una porquería, ¿no? Pero deja tú. No es que haya sido una marca chafa. Son marcas buenas que de repente nomás no... Salió mal, salió mal esa sombra, me imagino, ¿no? Pero, este... Entonces no nos podemos cerrar. No nos podemos cerrar. Tenemos que estar muy abiertas y siempre probar, probar, probar y probar. Por ejemplo, ahora les tengo una de Chanel. Chanel, oh, está carísima. Creo que esto vale como 55 dólares. Me lo regalaron. No lo compré. Y, este... Yo quería ver, este, unas sombras Chanel. Y la verdad es que nunca las uso. Están bien. Sí, están bonitas así, pero miren nomás. Está bien suavecito. O sea, casi no lo veo. Lo tengo que aplicar muchas veces para poder tener eso que a mí me gusta. Y la verdad es que aquí las tengo guardaritas porque son mis sombras Chanel. Qué chiste tiene eso, ¿no? O sea, yo sé que a la larga van a salir como por mi tipo de piel a mí no se me ven. Entonces, pues ahí están para mis clientes, ¿no? Para qué... Para probarlas en otra gente. Otro ejemplo. Les quiero decir, aquí tenemos esta de Clinique. Este plateado, uy, uno se lo aplica inmediato. Mira nomás. Mira la diferencia con todos los otros colores que tengo. O sea, se ve súper fuerte. Esto, esto es lo que yo busco cuando yo estoy comparando mis sombras. Yo quiero intenso. Que así como se ve, así, así, intenso. Así lo quiero en mi ojo. Entonces, todo depende qué es lo que tú andas buscando. Pero realmente esos son los tips que tienes que ver la pigmentación. Todas estas sombras. Si ves este verde... Miren nomás. Esto es calidad, chicas. No importa cuánto cueste. Esto está sumamente barato. Y lo puedes encontrar. La marca Elf está a un dólar y mira el resultado que da. O sea, vale la pena. Te puedes comprar todas las sombras de la marca esa. No, porque tienen esa buena pigmentación. Entonces, no nos podemos dejar llevar por el nombre de la marca. Simplemente tenemos que probar esa intensidad. Y eso no quiere decir que también nos va a durar todo el día. También por nuestro tipo de piel. Se nos caen más rápido. Si somos piel mixta, somos piel grasa. Lo más seguro es que se nos va a caer. No nos va a durar todo el día. Entonces, necesitamos darnos ese cuidado de una prebase. La prebase va a ser que nos dure el maquillaje. La base del maquillaje. Y que nos dure el maquillaje de ojos que vamos a aplicar. Y también hay prebase para los labios. Entonces, si tú tienes especialmente esa piel grasa. Y en el verano ya no aguantas. Necesitas tus prebases. Y vas a hacer que tus sombras y tu maquillaje te dure. ¿Ok? Entonces, ahora les quiero dar la segunda cosa. Que es el área de los pinceles. Bueno, yo les muestro varios pinceles que son de MAC. Y son muy caros los pinceles. Y entonces dices, bueno, es que vale la pena comprármelos. O tal vez vas a otra tienda y ves y están muy baratos. Y dices, no me los quiero comprar porque han de ser chafos, ¿no? Para las que no sepan que son chafos, es corrientes. Mi nueva palabra, su vocabulario al día de hoy, ¿no? Cultura general mexicana. Ok. Entonces, la manera en la que tú vas a probar tus pinceles. A veces tú vas a tomar el cabello y lo vas a subir. Vas a acariciarlo realmente. Si se te viene el cabellito, no es bueno. No te va a durar. Al ratito vas a tener la brocha. En semanas va a estar toda aplastada. Va a estar toda abierta. Se te va a despelucar. Y pues eso no queremos, ¿no? Entonces es importante. Por eso, ahí sí, ciertas marcas pues tienen ese renombre. Porque dices, oh, es MAC. Pues te costó 50 dólares. Pues te debe de durar, ¿no? Entonces uno tiene que estar atento a los pinceles que usa. Para ver que tengan ese buen resultado. Si se te vino ya varios pelitos en la mano, no la compres. No importa, les digo cuánto cuesten. Yo tengo amigas y todo que se compran los pinceles de 15 pesos. Que es un dólar. A veces salen a 5 dólares. Yo tengo de mi personal pinceles que me compro en la Walmart. Y la verdad es que salen muy buenos. Y me gusta porque están gorditos. Y porque estos me siento muy a gusto. Están suavecitos. Y me valen 5 dólares. Eso es lo que me costaron. Entonces con que te den ese resultado y no se le caiga el cabello. Es buen pincel. Entonces no te agüites. No te agüites porque no te puedas comprar. Agüites es no te entristezcas. Porque no te puedes comprar ese pincel de 50 dólares. O ese pincel de 24 dólares. Hay para todos. Y la verdad es que nomás necesitamos buscar. Necesitamos ser mujeres inteligentes. Necesitamos investigar. Necesitamos estudiar. Y ver cómo le podemos sacar mejor provecho a nuestro dinero. Estas son cosas que en cuanto al maquillaje casi todas las mujeres usamos. Entonces vale la pena invertir. Sin embargo es importante que vayamos paso a paso. Y así nosotros ya vamos a ir armando nuestros propios, nuestros cosméticos, todo nuestro neceser de maquillaje, de accesorios que necesitamos. Pero no te emociones todavía. Todo tranquilo, todo tranquilo. Y lo mejor es que ya si encontraste tu pincel de 5 dólares y te funcionó. Ay, quédate con él. Te está dando los resultados que tú quieres. Entonces espero que este tutorial acerca de cómo escoger tus pinceles y tus sombras te haya ayudado. Y espero verlas de nuevo en MyMakeup Corner y en MyMakeupCorner.com que...